Había agua, había jugos, gaseosas, vino, obvio, mendocino, pero vino nos corrieron, a cada momento nos servían vino. Perfecto, muy bueno. En ese punto, sí, la bebida no falló. Perfecto, y después... A cada momento... Bien, gaseosas no habían. Pasado un tiempo ya no tenían más gaseosas. La mayoría de esos programas, de esos tipos de eventos, tienen el auspicio de la gaseosa, de los vinos y de la agua mineral. Siempre. O sea, a través del tiempo, es más... Erraron en la cantidad. Sí, yo he hecho eventos acá en San Juan, donde entregábamos, habían premios también, vos lo sabés, y el auspicio de la gaseosa, el auspicio de la agua mineral y el del vino, nos falla y se pide, pero que después se lleven, no importa lo que sobre, no tiene que fallar. Bien, gaseosa en jarra. ¿Esto está bien presentado a la mesa? No, no. ¿Debe ir botella? Tiene que ir botella, y si no querés que se vea la marca, empapelás la botella. O sea, la tapás, la ocultás. ¿Por qué? Porque si la, por ejemplo, vamos a decir el nombre, si Coca-Cola no pagó el auspicio, o no hay un auspicio de Coca-Cola para el Martín Fierro, lamentablemente la tengo que cubrir.